Ten en cuenta ponernos a la misma altura, pero tú no has probado el audio con esta altura, lo has probado a la mitad de tu pecho. ¿Cómo hacemos? Igual está, yo no lo chequeo. No, chequealo bien, por favor, chequealo ahorita. Siéntete y trate de no moverlo. Ya. Voy a dejar esto acá, ya. ¿Me quieres que me siente acá o para acá? No, ahí está bien. Ahí está bien. Ya, chévere. Ya, el cable acá. De preferencia, tenlo acá porque ya no se mueve. Siéntate. 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 Y eso que esté por acá. Ah, bien. Ahí está. ¿Todo bien con el audio? Todo bien. Hola, 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 hola. Hola. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Tienes bien el audio? Todo bien el audio. A ver, vamos a probar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Después de tiempo. Después de tiempo. ¿What up? No, ¿What up fue? No, ¿qué pasa? No... Tienes tantos shows que no recuerdo. A mí me pasa... Nos encontramos en... Huancayo. En Huancayo. Estabas haciendo el documental de Chabelo. Y lo primero que... No sé si te acuerdas que lo primero que te dije fue... Puta, se te ve muy bien con pelo corto. ¿O no recuerdo? ¿O te han dicho sin pelo? No. No, no. He tenido comentarios mixtos. ¿En verdad? Sí. ¿Por qué? Hay gente que prefiere que un pelo largo, un pelo corto. O sea, parado ahí en el escenario, y con tu porte que es como así grande y fuerte, lo primero que te dije fue... No lo primero, ¿no? Pero te dije... Puta, ¿qué paja te queda? ¿Te queda? Pero... Pienso que te queda muy bien. Gracias. Gracias por eso. Difícilmente un hombre te dice eso. ¿Por qué? Porque siempre hay complejos de que, oye, se sienten medio gays cuando te hacen algún cumpleo. ¿Y te lo han dicho? ¿Y qué comentarios mixtos has tenido? ¿Quién te ha dicho este...? Hay gente que cuando... Yo suelo cambiar... Aburrirme rápido en mis cortes de pelo. Entonces... Cambio radicalmente. Puedo estar ahora con el pelo así, medio... Ni corto ni largo. Mañana me rapo la cabeza. O en un mes me ves con el pelo más largo. Y... Y... La gente siempre te pone... Mejor te quedas así. Mejor te quedas así. No, yo prefiero así. ¿Por qué te has cortado el pelo? Al menos en mi experiencia... Yo tuve largo... Casi 12 años en la habitación que quieres pensar. Y mi experiencia fue que cuando me lo corté, en mi experiencia... Todo el mundo comenzó a decirme... Huevón, se te ve... Pero me lo decían tanto que se me... Sentía que me veía como un vagabundo antes o algo. Porque todo el mundo me decía... Huevón, qué bien se te ve, qué limpio. O sea, ordenado, más limpio. Algo así que decían a ti. Es más fácil. Es más fácil tener el pelo. Claro. Es más práctico. Pero... Yo siempre he hecho deporte toda mi vida. Entonces yo siempre he sentido... Que mi relación, tamaño de cabeza y cuerpo... Nunca iban de acuerdo. Entonces el pelo largo hacía que de alguna manera... Mi cabeza se vea un poco más grande con relación a mi cuerpo. ¿Desde cuándo sientes eso? Ah... Desde siempre. No sé. Siempre he sentido que tengo cabeza chiquita. Clásica frase de cabeza a otro cuerpo. Cabeza a otro cuerpo. Sí. Que uno ve gente y... Cabeza a otro cuerpo. Y a mí siempre me ha gustado hacer deporte y sobre todo... Fierro, gimnasio. Entonces... Cuando me daba esto de... Ya, voy a entrenar fuerte. Y le metía las proteínas. Y le metía comida pero a forro. Me acuerdo que una vez... Una chica con la que salía... Vi una foto de un concierto y me dijo... Creo que se te está pasando la mano. Porque claro, la guitarra... Que es una guitarra normal como la que usamos todos. Eh... Estaba... Una foto me paraba en el medio del escenario... Y... La guitarra parecía un charango en mis manos. O sea... Con esta deje muy gruesa. Ya estaba muy grande ya. Y este... Y mi cabeza era chiquitita. Ja, ja, ja. Entonces se dije... Mmm... ¿Qué hago? ¿Dejo de hacer fierros? O dejo... Me dejo de crecer el pelo para que medio que se vea parejo. ¿Qué es fierro? En verdad... Fierros es cuando haces pesas. Ah... Ah... Pero en verdad es una estupidez. Este... Más soy como... De el momento. Es decir, hoy me provoca tener el pelo más largo. Tengo suerte de que me crece relativamente rápido. Aunque con los años un poco... Cada vez crece menos. ¿Y qué significa para ti tener pelo largo? ¿Por qué lo tenías desde el inicio? Ah... Creo que... Básicamente porque... La mayoría de... Cantantes o músicos que... Con los que crecí... Tenían ese look. Y... Y me gustaba. No... Solamente por eso. Pero... Sí debo reconocer que es... En términos prácticos para salir a tocar y para... Eh... Para arreglarte para salir a tocar es más sencillo. Sí debo reconocer que cuando... Empecé a tocar, por ejemplo, con Huelga de Hambre, que fue mi primera etapa de pelo largo. El pelo largo me ayudó un poco a enfrentar al público. Y eso fue como una suerte de... Ah... Arma de doble filo. Primero porque... Tenía pánico escénico. Y el pelo largo en la cara... Hacía que pueda esconder mi mirada y mis ojos. Y que no tenga que ver al público y pueda cantar libremente. Eso era desde mi perspectiva. Pero desde la perspectiva del público era... Este tipo está en lo suyo, adentro. Y está con todas las emociones contenidas. Y... Y a través del pelo puedes ver la mirada de rabia. Y eso es lo que la gente me comentaba. Me decía, sí, me parece paja esto. Y yo decía... Por dentro de otro lado. Bueno... Hay una idea inconsciente de que el pelo largo en hombres... Generalmente asociado a metalderos, rockeros, panqueques... Es como... Este... Una protesta ante el sistema que oficialmente solo usa pelo largo en las mujeres. ¿Has escuchado de eso alguna vez? Puede ser. Puede ser porque también... Ahora es... Es normal. O sea, ahora en un colegio... Si quieres usar el pelo largo a nadie le importa. Pero en mi época... En nuestra época. En nuestra época... Estaba prohibido usar el pelo largo. Había colegios que te obligaban a tener un corte militar. Entonces ya de por sí... Ese acto de rebeldía... Te hacía sentir diferente. Y sí me acuerdo que en los dos últimos años del colegio... Yo ya había empezado a cantar a los 15, 16 años. Y mi colegio era así, súper radical... Con este tema. Pero... Yo a los 16 años ya ganaba... 50, 60 dólares por cantar... Jueves, viernes, sábado. Es más, yo entraba a los locales... A los bares, a las discotecas por la puerta de atrás. Y por lo general siempre mandaban un seguridad al costado del escenario porque... ¿Por qué? No, porque tenían miedo de que yo me quede tomando... Y obviamente si... Algún tema de fiscalización de la municipalidad entraba y me veía... Veía un menor de edad... Le caía una... Le caía una multa al local. Entonces me decían... Ok, si el cantante es menor de edad... El cantante entra con uno de los seguridades... Entra, canta, termina de cantar y sale. Entonces yo nunca entraba por la puerta de adelante. Lo mismo le pasaba a los 6 voltios... Cuando en el 9, 9, así... Tocaban en la noche a Barranco y eran menores de edad... Los metían para... Y cuando terminaban de tocar... Ahora que has comentado sobre... El comentario... De repente poco heterosexual para la sociedad... De que te veas bien... Tu eres guapo... Te sabes guapo... Gracias... No... No seas pendejo... O sea... No voy a decir que me veo al espejo y me siento feo... Pero cuando... Realmente alguien me hace un cumplido así... O sea... No voy a negar que... Que... Se siente bien... Pero no es algo... No es que me levante y digo... Ah mira... Que guapo me siento... Pero te lo dicen entonces... Si... Hay gente que te lo dice... Hombres y mujeres o más mujeres? De todo... Hombres y mujeres... Y... Tengo amigos... Tengo colegas músicos que cuando me ven me dicen... Siempre te veo guapo... Y eso es como... Que es cierto... Te ves muy guapo... Y ahora este... Es como medio broma y... Que? Enjoda y broma... Porque... No hay muchos... Frontmans guapos en el rock peruano creo... O sea... Para ponerlo serio y frío... Es inusual... Pero yo creo que... Lo más importante para un cantante... Más allá de ser guapo o no... Es el carisma... O sea... Totalmente... Ser... De alguna manera... Agraciado físicamente... Te abre una puerta... O sea... Es decir... Puede ser que el primer contacto... Sea mucho más fácil... Con hombres y con mujeres... Porque a veces genera cierto interés... No voy a decir que... A mí no me ha pasado... Si he visto por ejemplo... Cuando... Era chivolo y salía a... A buscar bandas... Locales... Por ejemplo... En esa época solamente estaba... Frágil... Río... Y los perros... Y Arena Hash... No... Ya estaba Pedro Sol... Solista... Y... De las tres bandas... La que más me llamaba... No me podía... No me podía... O sea... Como chivolo... No me veía... Visualmente relacionado con Frágil... A pesar de que musicalmente eran muy capos... Porque yo los veía ya... Muy mayores para mí... Sin embargo... Los perros sí... A pesar de que también eran mayores... Pero... El look que tenían... La puesta en escena era mucho más fresca para mí... Y me sentía más relacionado con ellos... Me sentía más identificado con ellos... Con Pedro no tanto porque... Primero que era solista... Y yo tenía como cierto rechazo al solista... Porque yo era más de escuchar bandas... Y... Y porque él tenía en los primeros discos... Tenía esta onda más Rolling Stones... Y yo en esa época no era tan Rolling Stones... Y yo estaba más en la onda más... Saliendo del... 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 Glam rock al... Al... Al rock alternativo... Al grunge... Entonces sentía como que... Musicalmente no... A pesar de que sí reconozco que sus mejores discos son los primeros... Pero bueno... De todas las bandas me sentí mucho más enganchado con los perros... Y al punto que me escapaba... De la casa... Para ir a verlos tocar... Y no podía entrar en los locales... Y era frustrante porque obviamente era menor de edad... Entonces me quedaba afuera... En el parque Kennedy... Y escuchaba el rebote de la música en los locales... Y era... Ese era mi máximo chongo... ¿En qué locales tocaban en esa época? En esa época tocaban en... Phantom Café... Claro... Bizarro si no me equivoco... Claro... Y yo después empecé... Yo imaginaba estos sitios como eran... Como era la onda de los conciertos... Porque yo solamente estaba abajo... Escuchando e imaginaba el look... Y... Solamente los escuchaba cuando sonaban en radio... No habían videos... No habían canales de video... No había... Disco Club estaba... Pero Disco Club era creo que solamente los domingos... Una vez a la semana... Entonces... Lo único que te quedaba era... Imaginarte... El personaje... Con lo que escuchabas en la radio... Hasta que... Los pude ver en la feria del hogar... Que me escapé... Mis viejos no me dan permiso para irme... Yo viví en San Borja... Y San Miguel era bastante lejos... Acuérdate que no había esto... Taxis, aplicaciones... Nada... Era todo así... Chapa tu... Tu bus... Tu enatro... Y este... Y obviamente mis viejos nunca me iban a acompañar a un concierto... Pues no... Así que... Me escapé con un amigo del barrio... Juntamos propinas... Y nos fuimos a la feria del hogar... Y cuando vi por primera vez a esta banda en vivo... Fue como... Yo quiero ser eso... Yo quiero ser eso... Yo quiero ser eso... Y ya que hablas de looks... Este... Yo puedo percibirlo... Y lo he escuchado también... Que tú... Cuidas mucho tu imagen... O sea que eres muy consciente de la imagen que proyectas como banda... Que es más... A tus compañeros de banda también como que los animaste a mejorar un poquito su vestimenta... Etcétera... No tanto... Solamente que a veces... Eso por ejemplo... Yo siempre he pensado que es un punto flaco... En general en las bandas en el Perú... No que no se quieran arreglar para el show... Sino que... Probablemente... Esta es una crítica en general para la escena de rock... Y lo entendí mejor cuando... Pude tener... Estuve en el rol de entrevistador y pude conocer a gente... Del rock... Del hip hop... De la cumbia... De la salsa... Entonces me di cuenta que... Por ejemplo... Desde los noventas cuando yo estaba en diferentes bandas... E interactuaba con diferentes músicos... Todos querían salir a tocar... Como... Si fueran a comprar el pan... Y si tú les decías... Oye... Pero deberíamos ponernos algo mejor... Comprarnos algo... Algo que sea como que... Visualmente más atractivo para el público... O que vaya de acuerdo al estilo de música que estamos tocando... Y te decían... No, porque el arte... La gente tiene que entender que yo soy así... Que yo no voy a ser otra persona... Y yo decía... Aguanta... No has leído nada de la historia de la música... Nada... Todas las personas... O todas las artistas que ustedes admiran... Desde... Los setentas... O sesentas si quieres... Hasta los noventas... Estamos hablando de la época de los noventas... Todos han seguido estos patrones... Y todos tienen a alguien que les dicen... Bro... Esto es lo que tienes que ponerte para el video... Esto es para tocar... Para la entrevista... O sea... Hay un tema de imagen detrás de... Cada uno de los... Todo es un producto... Si tú no lo entiendes... Entonces ya partiste mal... Y es así una batalla constante con todas las... Por cualquier banda de rock o cualquier músico que haya interactuado... Siempre era un tema... Muy pocos tenían esta visión de decir sí... Y algo que a mí me encantaba de Chivolo era leer las entrevistas... No había videos... No había internet... No había nada de eso... Entonces la única... Lo único que tú podías imaginar... La única manera de poder tú... Interactuar con tu artista favorito... Es leer sus entrevistas... Ver sus fotos... E imaginarte al personaje... Y me acuerdo que... Steven Tyler contaba... Que mientras que él hacía música... En su casa... Él veía a David Bowie como una mega estrella... Y como venía a seguir... Claro... Al punto en que él... Lo perseguía... Y se paraba fuera de las tiendas de ropa... De las tiendas donde Bowie compraba su ropa... Bowie y otros músicos... Y él veía... Que para... Obviamente para su billetera... Era imposible entrar a esas tiendas y comprar la misma ropa... Pero veía lo que ellos compraban... Veía cómo se vestían... E iba a las tiendas de segunda mano... Compraba ropa de segunda mano... Algo parecido a eso... Y en todo caso... Llegaba a la casa y lo transformaba... Pero tenía una visión de que... Sabía que no se... Que el artista como tal... Tiene esa esencia diferente... Y no importa que seas punk... Hasta los punk... Ves ahora a Travis Barker... O sea... No me vas a decir que Travis Barker... O sea... No tiene un estilo para salir a tocar marcado... Pero en los noventas con la moda Grunge... O sea... Activamente los chicos de las bandas de Seattle... Salían más o menos con la ropa con la que estaban... Eso es falso... Es falso eso... O sea... De arranque... Hasta el día de hoy... Cuando ves un catálogo de una tienda por departamentos... Ya sabes que... En... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Viene la época de vestirse como los Grunge... Los pantalones cargo... Las camisas de franela... O sea... Hay una forma... Y esto es algo muy interesante porque... Te lo puedo decir porque... Conversé con alguien que estuvo adentro... Yo he tenido... Una de las cosas que puedo agradecer a la música... Además de... Además de... Haberme dado una carrera... Es que... He podido conocer a gente que he admirado desde Chibolo... Pero no conocer decir... Ah... Si he tocado y le he abierto el concierto fulano... Sino sentarme a tomar una chela y conversar... De cosas que... Probablemente... Para muchas personas sea muy difícil llegar a eso... Y me acuerdo de... De una conversación muy bizarra... Que tuve en un bar... En Arequipa... Con el cantante y el guitarrista de Sola Zaylo... ¿Qué paja? ¡Pajísima! Y... O sea... Ya en chelas... Y yo les decía... Oye... Pero escúchame... ¿Qué pasó acá, man? O sea... ¿Qué pasó cuando estabas...? Y me decía... Olvídate... Me dijo... Todo es una mentira... Me dijo... Yo he estado adentro... Y me contaban anécdotas que... Obviamente no puedo contar... Porque eran muy personales... Pero... Hablábamos de... Stone Temple Pilots... De Nirvana... De cómo... O sea... Imagínate... ¿Qué es lo que pasaba en el backstage... De una presentación en MTV... Donde... Donde tocaba Sola Zaylo... Donde tocaba Nirvana... Donde se encontraban las bandas... En los festivales... Todas esas cosas me las contaba... Y me decía... ¿Y por qué crees que se usó esa ropa? Yo fui el primero que puse esto... Yo hice esto... Y este pata se copió... Y este hizo esto... Y esta banda es una mentira... Estos no se... Se odian... Y en verdad... Todo es armado por la disquera... O sea... Hay muchas cosas que la gente desconoce... De la música... Pero bueno... Regresando un poco al tema... De... De... De cómo vestirse... En los noventas también había una forma de vestirse... O sea... Desde Pearl Jam hasta... Hasta Soundgarden... O sea... Hasta el día de hoy... Chris Cornell... Para los músicos... Es un referente de vestimenta... Ahora... Regresando al tema de... Pero espete, espete... Solamente para terminar... Por favor... ¿A qué iba con todo esto? Con mi crítica... Que es que... Eso por ejemplo... Lo tiene muy claro... La gente de la cumbia... Ellos... Tienen una vestimenta... Salen con sus ternos... Sus camisas... Antes era diferente... Pero ahora... Tú siempre los vas a ver internados... Como la corbata... Y la camisa... Y siempre... Me acuerdo que una vez... Con uno de ellos... Me decían... Yo envidio... La libertad que tienen los rockeros... Para vestirse como les da la gana... Yo quisiera salir con tu casaca de cuero... Yo quisiera estar con tus tabas... Con tu jean... Pero esta es mi ropa de chamba... Y no me vas a decir que a la cumbia le va mal... No... La gente los ve y dice... Tienen una imagen... Siempre he pensado que la parte del rock... Eso es lo que falta... Ahora... Las nuevas generaciones si lo entienden así... Totalmente... Mi generación... Era muy difícil... Así que nunca le impuse nada a nadie... Solamente que... Cuando... Nos tomamos una foto... Cuando tomaban una foto... El resto de la banda se da cuenta y te dice... Mmm... Algo que no cuadra en nuestra foto... Nosotros estamos vestidos como para ir a jugar a la pichanga de fútbol... Y tú estás vestido como para ir a una premiación... Algo no cuadra... ¿Qué hacemos? ¿Nos vestimos todos para patear una pelota... O nos vestimos para agarrar una guitarra? Creo que... Eso era hacer un cambio... Así que... Nunca era como... Tienes que hacerlo... Si no... Da el ejemplo... Y si alguien se siente a gusto... Poco a poco... La banda va a ir perfilándose para ese lado... Buenazo... Este... El tema de... La timidez que sentías en el escenario... Siempre hablas de tu supuesta timidez... Pero no parece que seas una persona tímida... O lo... O lo fuiste... No sé... Ahora no... Pero... Cuando empecé a hacer música... Si... Yo empecé haciendo covers... Eh... Y a los... Catorce... Quince años... Cuando... Empiezas a... A interesarte... En... 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 En las mujeres... Te das cuenta que... Si no tienes muy buen floro... Si no eres muy... Este... Carismático... Por más... Buena pinta que tengas... El amor muere rápido... O no hay conexión, ¿no? Y era bastante tímido... Para hablarle a las mujeres... Y qué sé yo... En esa época ya todo el mundo empezaba... Pues como que ya... Tenías que perfilarte para tu fiesta de promoción... O ya todo el mundo empezaba a tener enamorada... Y tú medio que te ibas quedando... Este... Peinando muñecas y... Encontré... En el hecho de hacer música... Una forma de... Facilitar eso... Cuando estábamos en el parque... Como este de acá... Con una guitarra acústica... Tocando dos acordes... Los dos únicos acordes que sabíamos... Tocando todas las canciones... Que podías tocar con dos acordes... Nunca faltaba... Por ahí alguien se acercaba... Una chica y decía... Ustedes... Tienen una banda de rock, ¿sí? Y este... Ah... Y siempre el cantante se llevaba más la atención... Y era como una suerte de magia... Y después cuando empecé a tocar... En... En los locales... Era muy... Era mucho más fácil... O sea... No tenía que hacer... Y mis patas tenían un florazo... Se acercaban... Hola, ¿cómo estás? Te invito a un trago... Y como... ¿De dónde vienes? Qué sé yo... ¿Quién eres? ¿no? Yo no podía hacer eso... Imposible... Yo era como... Me paraba... Y yo estaba como que... No me salían las palabras... Sin embargo... Cuando te veían cantando... Tú bajabas y te acercabas... Y te decían... Oye... ¿No quieres hacer algo después? ¿Qué sé yo? Y era como... Te daba como que cierto... Poder... En los 90's y 2000's... Tener una banda de rock... Como que llamaba mucho la atención... A las chicas... No sé si ahora tanto... O a las de esta generación nueva... No sé... Ya están en otra cosa... Ah... Creo que tocar... Un instrumento... Sí... Siempre... Jala... Te facilita... Social... Socializar... Es como... Puede ser... Es... Es como... De alguna manera... Lo que pasa es que antes... Hasta... Si tú le decías a tus viejos... Que querías ser cantante... O guitarrista... O baterista de una banda... Lo primero que ibas a hacer... Es recibir un rechazo de la familia... Es decir... No... Te vas a morir de hambre... Es una carrera muy difícil... Este... O estudia otra cosa... Eh... Ahora no... Ahora... Es... Es como... Si le dices que te quieres dedicar a la producción... Y qué sé yo... Te dicen... Bueno... Prepárate... Ok... ¿Dónde quieres estudiar? Antes no era así... Antes ni siquiera... Antes la única forma de estudiar música... Si querías hacer... 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 Cualquier tipo de música... Tenías que pasar sí o sí... Por el conservatorio... Entonces tu veías... Hacer 5 años... Para estudiar solamente música clásica... Y yo por ejemplo... Que quería estudiar canto... Los profesores de canto que me encontraba... Siempre eran profesores... De canto lírico... Entonces yo le decía... No... Yo quiero cantar como... Axl Rose... O como Faye Mercury... Esos cantan horrible... Tú no vas a cantar así... Así no se canta... Eso se canta... Eso está mal cantado... Entonces... Te querían llevar... Te querían hacer escuchar... Plácido Domingo... Pavarotti... Tú estabas como... Ya... Es válido... Porque la técnica está ahí... Y esa timidez... O no sé si nerviosismo... ¿O el escenario es un espacio totalmente dominado? No... Nunca es dominado... ¿Por qué? Siempre se sienten nervios... Lo que pasa es que hay cosas que... Cuando estás arriba... Tienes que hacerlo sí o sí... O sea... Ya... Ya no estoy en una etapa amateur... Donde digo... Ah... Que salga lo que salga... No me importa si canto bien o no me canto... O canto mal... Ya llega un punto... En tu vida musical... Tienes que saber... Si te quieres dedicar a esto... Y quieres vivir de esto... Tienes que entender que cuando tú te paras en el escenario... Tienes que entretener al público... Con tus canciones o con las canciones de otro... Pero tú tienes una misión... Y como cantante... Tu responsabilidad es más grande... Porque siempre el baterista está escondido atrás con la batería... Claro... Te dice... Bueno, yo no tengo que hablar... Soy guitarrista... Y la gente espera que el que conecta... Siempre sea el cantante... Entonces tu responsabilidad es mucho más grande... Si dices una cojudez y te entierras a toda la banda... Si tienes una mala actitud... Y tú y yo sabemos que hay muchas bandas que han desaparecido... Por una mala jugada del cantante... Una mala maniobra... Entonces esa ansiedad... Un nerviosismo previo todavía se sienta hasta ahora... Por supuesto... Y es lo más paja... Porque te hace sentir vivo todavía... Porque sabes que lo disfrutas... Porque cuando... Es como... De alguna manera... Dedicarte a la música... Es tener... Es como estos tipos que se lanzan en paracaídas por un cerro... Y... Este... O una bicicleta... Y qué sé yo... Es... Les preguntas... ¿Por qué lo haces? Porque... Me encanta... Esa adrenalina que surge... Y... Y además porque... Una de las cosas más ricas de tocar en vivo es que... Nunca sabes... Por más que estés preparado... Para cantar... Para tocar guitarra... Te sepas todo... Nunca sabes qué va a pasar... Es paja... Es horrible y paja al mismo tiempo... Desde el público... Y desde el escenario... Claro... Yo también cuando voy a ver una de mis bandas favoritas... Tocar un buen concierto... También siento... Esa ansiedad... Y ese nerviosismo... Antes de que empiece el concierto... Porque yo no sé qué va a pasar... Eso es paja... Te hace sentir vivo todavía... Exacto... Que lo contrario... Sería horrible... Algo totalmente mecánico... Ya tengo todo dominado... Tengo toda la perfección... Pero la adrenalina de saber que... Estás como sorteando una ola... Es fajísima... Creo que esa es la razón por la cual... Los que todavía... Disfrutan hacer eso... Siguen buscando hacer nuevas canciones... Probablemente no lo necesiten en sus carreras... Porque la gente siempre va a querer... Si tienes no sé... Más de... Por ahí... No sé... Tienes más de 10 canciones conocidas... Ya está... Para un festival... Estás más que desobrado... Y metes un par de nuevas... O que estés un par de caletas... Y no tienes esa necesidad de seguir escribiendo canciones... Pero por qué seguir escribiendo canciones... No solamente porque tienes algo que decir... Sino porque también... Cada vez que lanzas un single... Es como... Empezar desde abajo la montaña rusa... ¿Entiendes? Ya sabes que vas a sentir el tirabuzón... Ya vas a sentir que te ahogas... Porque no sabes si le va a gustar a la gente... No sabes si tu estrategia es buena... No sabes si... Y la música... Todo es un cambio constante... O sea... Yo he pasado... De sentarme con un programador... Y negociar mi canción... Y decirle a mí... Escucha... Te gusta la canción... La quieres colocar en la radio... Que pongan la canción en la radio... Y pedirle a tu... A tu... A tu... A tu amigo... A tu familiar... A tus tíos que llamen a la radio para pedir... Me he sentado con mis demos... Con una... Con una disquera internacional... Para saber si podían lanzar el disco... Si podían invertir... Hemos pasado por la venta de discos... De mano en mano... Al final de cada concierto... Hasta las... Hasta las promociones en... Ahora... Como... Lanzas en Tik Tok... Tu canción... Y... Cantas un pedazo... O le cuentas a la gente... Cómo la has grabado... Cómo la has compuesto... O sea... Cosas que antes era imposible... Tú te imaginas... No sé... A... A... A Axel sentado en un piano... Y diciéndote... Bueno... Te voy a contar... Como dice November Rain... Este acorde... Claro... Y esta letra... Eso no pasa... Y es frustrante como banda... Con tanta trayectoria... Que a pesar que uno... Ya sigue hacia adelante... Y está en una nueva etapa... Y saque nuevas canciones... El público siempre va a preferir... Las canciones que popularizaron a la banda... ¿Qué se siente sobre eso? Es... Es como... A ver... Sí... Suele pasar mucho más eso... Pero... Hay gente... Que sí... Escucha música nueva... Ahora... Sí siento que el público... Todavía... Necesita... En general... Evolucionar un poco más... Para estar a la par de lo que... Los músicos hacemos... ¿Qué significa esto? Y me refiero a los músicos locales... Porque... Yo veo que... Aparecen bandas nuevas... En Paraguay... En México... En Argentina... En Chile... Y vienen acá... Y... Men... O sea... Por lo menos... Venden unos 500... Mil tickets... Y la gente se sabe... Todas las canciones... Son canciones que nunca han sonado en radio acá... Que no tienen... No han estado en ningún comercial... O sea... No identificas a la banda... Pero tienen un público de 500 a 1000 personas... O más... Aquí... Y tú dices... ¿De dónde aparece esta gente? O sea... ¿De dónde conoces este grupo? Yo lo puedo conocer... Porque en la música... Siempre estoy buscando... Cosas nuevas... Y digo... Ah... Pero de ahí a prenderme todo el disco... Hay algo ahí... Que nosotros no estamos viendo... O que no estamos conectando con el público... Y yo... ¿Qué es? ¿Qué es? Uy... Agárrate... Has apretado el botón de la... De la bomba nuclear... Yo pienso que es un tema cultural... Siempre... En cualquier... Esto te lo va a decir... Un empresario... Un músico... Quien sea... Siempre te va a decir... Que una de las taras más grandes... Con las que competimos... De ser emprendedor... De cualquier tipo... En el Perú... Música... Arte... Cualquier tipo de negocio... Siempre compites con el hecho de que... Culturalmente tenemos... Muy... Interiorizado... El hecho de que... Lo de afuera... Siempre es mejor que lo de adentro... Yo no digo que... Todo lo que hay acá... En el Perú... Que... Nos... Tenemos... Mucho arte para exportar... No, no pienso así... Creo que hay... Menos de lo que creemos... No soy ningún... Chauvinista... Menos de lo que creemos... Pero hay... Y yo creo que sí vale la pena que la gente... Abra un poco los... Los ojos y los oídos... Y sea un poco más... Open mind con lo que sucede localmente... No son muchos productos exportables... Pero hay... Y creo que eso... Responde a una de las preguntas que mucha gente se estaba haciendo últimamente con esto de los festivales en Latinoamérica... Porque no tenemos un exponente peruano... Constante en los diferentes festivales... En el Holapalooza Colombia... En el... No sé... En el... Estereo Picnic en... En Colombia... Y así... Hemos tenido uno que otro... Pero han ido y han desaparecido... Claro... Pero constantemente no... Sin embargo acá... O en otros países... Ver bandas de Argentina... De Chile... De México... Es normal... O sea es como... Y hay un montón... No estoy hablando de uno... De nuevos y de... Y de consagrados... O sea yo he visto... Artistas que tienen dos, tres años de haber lanzado material... Junto con... Bandas que tienen no sé... Veinticinco, treinta años en la escena argentina... Dando vueltas por los festivales... O sea hay de todo... Pero por qué no tenemos... Más referentes peruanos... Colocados afuera... Porque cuando... Los festivales... O los músicos... O la gente... Viene a Perú... Y les preguntan... Oye... Y qué onda... Qué pasa en Perú... No... No mucho... Las bandas que están allá... Son más paja... Siempre ha sido así... Siempre ha sido así... Si te metes en la industria... No sé... Si mañana quieres hacer tabas... Y lanzas tus tabas... Lo primero que te va a decir... Sí... Pero el cuero argentino es mejor... Sí... Pero en Brasil es el mejor de estas... Pero no te vas a poder jamás... Igualar a los artesanos italianos... Pero dame el chance... Ponte las tabas... No... Es que ni siquiera lo han visto... Oye... Pero pucha... Ayer... Este... Ayer me... Lancé una foto... De chivolo... Que tenía como un polo de menudo... Y yo puse... Como... Ah... Muy rockerito... Pero con tu polo de menudo... De chivolo... Tenía 5 o 6 años... Y con mi esposa... Leíamos uno de los comentarios... Que decía... Este... Ah... Yo... Pucha... Oye... Eres muy bueno amigo... Pero ya reinvéntate... ¿No? Lanzan nueva música... Y yo digo... ¿Esto qué significa? Este tipo... O sea... Está viendo la foto... Y cree que solamente... Y se quede en el 2005... Y no ha hecho nada más... O sea... He sacado un promedio de... Con Zen... Y como solista... Un promedio de... 3 singles... Por año... Que es mucho más... Que el promedio normal... Y te estoy hablando de manera interrumpida... O sea... Desde el año... Desde hace casi... 10 años... Con Zen... No dejamos de lanzar 2 o 3 singles... Este... Anuales... Regresando a la pregunta... ¿Por qué la gente siempre prefiere lo anterior? Mira... Eso es... No es local... Ni regional... Es normal... Es normal... Es normal que la gente pida tus... Tus canciones antiguas... Y yo creo que nadie puede renegar de eso... O sea... Si tú... Vas... Aceptas un contrato... Y sabes que te van... Te están esperando en un local para tocar... Tienes que tocar tus singles conocidos... Pero siento que no hay tanta apertura para las canciones nuevas... Como la... Como la hay... Cuando viene... Gente de afuera... Y eso es un tema... Como te digo... Cultural... Es un tema que... Muchos... Batallamos de hace años... Para que... La gente cambie este concepto... Y la única forma de hacer que cambie este concepto... Es cuando te ven en vivo... Cuando te ven tocando... Y terminas de tocar... Y te dicen... Oye... Nunca te había escuchado... Y que buen sonido... Y que buenas canciones... Tal vez las necesidades del público... Son distintas a las necesidades de la banda... Porque la banda... Me imagino que con un catálogo tan grande... Quiere evolucionar y hacer cosas nuevas... Que los representan más ahorita... Pero eso no es la necesidad de la gente... Exacto... Si... También... Es válido... ¿Cómo es tener a tu esposa como manager? Increíble... Porque es una genia con los números... Porque... Nunca nadie va a pelear... Mejor... Mejor... Por su familia... Pelear... Negociar... Buscar el mejor contrato... Olvíete... O sea... Justo en las últimas semanas... He podido dar... Me he podido dar cuenta... Lo... Lo... Lo valioso que es tener a alguien que tiene... Que es... Super frío con los números... Y super frío con los contratos... Porque los músicos... Los músicos siempre queremos tocar... Por eso es que no negociamos... Porque se me acerca y me dice... Oye... Yo tengo un concierto... Acá en mi casa... Quiero hacer una par... Vamos... Yo quiero cantar... Yo quiero divertirme... Tocar... Oye... Mira... Voy a hacer un festival... Nunca he hecho festivales... Pero quiero hacer un festival... En tal sitio... Vamos compadre... Oye... Pero... Mira... Lo que habías ofrecido... Los pasajes... Estos no son los horarios... Y no tienes que macharte tú... Que estresarte tú... Exacto... Yo... A mí me... Hace poco estábamos... En el backstage... Y había un tema ahí... De dinero... Y se acercó el promotor... Y me dijo... Pucha... Mira... Queremos ver... Si no podemos negociar contigo... Mira... Yo en este momento... A mí... Ya me dieron luz verde... Luz verde... Significa que... Max... Que es nuestro... Eh... Productor de escenario... Me dice... Salimos en 5 minutos... Eso significa... Que todo está corriendo bien... Que Karina ya dio la orden... Y dijo... Vamos para adelante... Así que... Cualquier cosa que quieras negociar conmigo... No va a tener ningún valor... Porque yo ya tengo luz verde... Ah... Ya... Perfecto... Entonces todo lo vemos con ella... Todo lo ves con ella... Y todo su solución así... Yo no... No me... Imagínate antes de salir a tocar... Que te digan... Men... Se me ha logrado esto... No tenemos tickets para regresar a... El vuelo... No... No hay tickets de regreso al vuelo... Este... Que se yo... No hay... No han pagado el hotel... Pero de todas maneras... Han subido al escenario con un estrés de esa forma alguna vez... Por supuesto... Y es horrible... 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 Con la peor energía del mundo... Lo primero... Lo primero que... Lo primero que tuve que resolver en mi vida... Es que primero... Como músico... Y este es... El... El mejor... El mejor consejo que les puedo dar a cualquier músico... O cualquiera sea tu estilo... Rodéate con gente que sea... Técnicamente y profesionalmente... Mejor igual que tú... Nunca menos... Porque siempre te van a tirar para abajo... Entonces... Yo como cantante... Tocando con los gemelos... Y con Hans... Yo sé que cualquier cosa que pase... Ellos están ahí... O sea... Siempre van a dar la talla... Nunca van a fallar... Entonces... Ese estrés de no tener que pensar... Si uno está tocando bien... Si está tocando mal... Es un estrés menos... Y lo otro es que... El resto funcione... Que los pagos estén al día... Que todo esté en hora... Que todo se esté cumpliendo... Esa es la chamba... De Karina... Y en ese sentido... También confío plenamente... Y sea como sea... La energía que tengas... Porque el promotor... O alguien te ha jodido... Una vez que subes al escenario... Tienes que brillar como siempre... Te tragas esa huevada... Antes era mucho más susceptible a eso... Antes... Hace... Años sí... Podía salir de un concierto... Llegar a mi casa... Y me iba en lágrimas por el estrés... O sea... Porque sentía que habíamos dado un mal show... Porque yo no estaba conectado... Porque estaba pensando en otra cosa... Cantaba mal... Hasta que un día dije... No, la mierda... No puedes... No puedo seguir así... No puedes... No puedo seguir cantando... Y llevando las riendas de esto así... Así que empecé a delegar... Muchas responsabilidades... Y yo asumir la que tenía que hacer... Que era... Cantar... Y básicamente más que cantar... Es conectar con la gente... ¿Qué es conectar con la gente? Conectar con la gente es que... Te conozcan o no te conozcan... Mantenga siempre la atención... Y las caras de las personas... Mientras que estés tocando... O sea... Tratas de conectar emocionalmente... Con la gente que está viendo... Hayan diez mil personas... Cincuenta mil... O hayan diez personas en el show... Tú tienes que darles un buen concierto... Porque... Esa gente ha pagado... Claro... Por ver un espectáculo... Y ver una expectativa... Entonces cuando tú te subes al escenario... Si tú sabes que no tienes voz para cantar... Porque puedes pasar... Eres un ser humano... Entreténlos... Conéctalos con la canción... Mételos en la canción... Cuéntales la historia de la canción... No te vayas en... Sí, por si acaso... Discúlpeme que hoy estoy mal... No... No te disculpes... Haz que la gente no note tus falencias... Y si estás en tus mejores condiciones para cantar... Muévete por el escenario... Conéctalos... Si ves que hay gente... Si hay alguien que te está mirando... Y te está sonriendo... Y se engancha contigo... Cántale a esa persona... Esa persona nunca se va a olvidar de ti... Si haces la conexión visual... Y le cantas... Y vas a decir... Maña puta... Algo pasado esta noche con este cantante... Con esta banda que... Me ha movido... Y me interesa esa canción... Y al día siguiente van a buscar tu música... Y por ejemplo... Puedas encontrar también a alguien que... Te va a mirar con cara de poto... Como que... Ah... Ya... Tiene un prejuicio contigo... Tú le caes mal porque... Porque le caes mal... Porque él cree que le caes mal... Porque de repente cree que eres guapo... De repente cree que eres un pedante asqueroso... Y vas... Y lo... Tu misión es convencer a esa persona... ¿Lo has logrado? Un montón de veces... ¿Con qué estrategia? Acercarme... Acercarme... Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho... Yo pensaba que eras diferente... Incluso con colegas... Que yo sé que en algún momento tenían como... Esta... Sensación de que... Yo era un patán... Un imbécil... Después de años... Son ellos los que se han acercado... Y nos hemos hecho patas... ¿Y por qué crees que tenían ese... Que tenían ese prejuicio? No sé... A veces pasa que no conoces a una persona... Pero lo ves... Lo ves... Caminando en la calle... O lo ves con cierta actitud... O lo ves en un escenario... Y dices... Ah... Seguramente es un estúpido... Seguramente... Le dejes pasar a... A mucha gente que... Que hace contenido como tú... En internet... Que la gente tiene una idea... Estás hablando de mi vida... Sí, claro... Un culo es que me haría el pincho por la hueva... Exacto... Y no te lo conocen... ¿Sabes cuál es mi frase favorita de eso? Pues yo creo que eres un imbécil... Tú eres de puta madre... Alucina... Claro... Quiero ir a lo de la voz... Pero no quiero dejar... Libre a lo de la esposa... Con la que trabajas... Mucha gente ve esto y dice... Ah, qué bonito... Mucha otra gente dice... Ni de loco chameo con mi esposa... Porque se va a la mierda... Mi relación... O sea, va a la mierda la chamba... Como... También... O sea... No es... No siempre es todo color de rosa... Sí, es complicado... Pero es un riesgo... Pero acá hay dos cosas... Yo a mi esposa la conozco... Desde que ella tiene... 16 años... La conozco... Ah... Incluso cuando... No... Éramos parte del mismo grupo de amigos... Pero nos caíamos mal... Entonces... Hemos tenido una relación... Una relación de amistad... Durante muchos años... Y ella ha conocido... Los altos y bajos... Todas las cosas que... He pasado en diferentes bandas... Porque siempre he estado cerca... A... A... A la música... Entonces... Cuando decidimos empezar a trabajar juntos... No voy a decirte que... No fue difícil... Hay cosas que son... Cuando todo... Lo que pasa es que cuando todo es fácil... Y todo está bien... A los amados... Todo es perfecto... Claro... El problema es cuando las cosas no están bien... El problema es cuando las cosas no salen bien... Y... Sobre todo cuando estás en un tema de... De aprendizaje... ¿No? Entonces... Y a veces también... En el tema de la relación... De la jerarquía... Cuando... En la chamba... Es decir... En la banda... Eh... El músico... Es el jefe... No es el manager... ¿Me entiendes? Y eso a veces en una relación es complicado... Porque es como en una relación es... Todo es... Eh... Transversal... ¿No? ¿No? Esposo y esposa... Y todos... Los dos por igual... Y todo esto... Pero en la chamba no... Entonces... A veces hay conflictos cuando yo digo... Oye... Pero... Yo quiero que se haga esto... Y ella me dice... No... Pero... ¿Por qué no? Porque a mí no me parece... Sí, pero aguanta... Yo soy el que tiene esta idea... El creador... Este... Me dice... Sí, pero no... Ahora... No voy a negar que muchas veces... Yo me he equivocado... Y ella ha tenido que... Este... Resolver... Resolver... Porque claro... Ella me dice... Ya... Ok... Tú quieres hacer un video tirándote del techo... Con un parapente... Y que... Y que... Salga una bombarda... Como en el concierto... ¿No? Ah... Tú quieres las pantallas del concierto de... De Coldplay... Y que todos tengan sus pulseras... Pero eso cuesta... ¿Hay plata en la caja? No hay... O... ¿Entiendes? Y te dice... Y ahí es donde te aterriza... Y tú quieres tirar... O sea... Tú quieres ir al banco... Sacar el préstamo... Porque tú crees que eso va a funcionar... Y tú dices... No... Esto va a funcionar... Y ella te dice... Como es fría con los números... Te dice... No... O demuéstramelo... Demuéstramelo que va a funcionar... Si no me lo demuestras... Yo no voy a soltar un centavo... Y a veces eso es complicado... En una entrevista con mi amigo... Mijaíl Palacios... De Barrio Calavera... Dijiste que... Justamente con ella no te sirvió... La faceta de rockero... Para caer bien... O socializar... Si no que te odiaba al inicio... ¿Se llevaban mal? Sí... Nos detestábamos... ¿Por qué? Era un sentimiento mutuo... ¿De? Nos caíamos mal... ¿Por qué? Ella pensaba que yo era un completo imbécil... Y este... Y yo pensaba que ella era insoportable... O sea... Era extremadamente... Ah... Como... Muy... No sé... Es como que siempre tenía... Que ella tenía la razón en todo... La última palabra... Que sé yo... Nos caíamos pésimo... Pésimo... ¿Y cómo empezaron a conectar? O no sé... Porque resulta que además... De tener muchos amigos en común... Éramos vecinos... Entonces... Cuando... Ella termina... Una relación... Y yo también salía de otra relación... Empezamos a hacer deporte temprano... Empezamos a encontrarnos siempre a veces al regreso... Yo regresaba de un concierto... Ella regresaba de sus reuniones... Sus juergas... Y me contaba su vida... Yo también le contaba la mía... Y a veces... Y teníamos mucha gente en común... Y en eso... Empezamos como que a... Oye... Cuando conversamos de nuestras cosas... Somos más chéveres... Nos caemos mejor... Y... Hasta que empezamos un poco como a salir de patas... Oye... ¿Me acompañas acá? Tengo una reunión en tal sitio... Y la gente nos veía y nos decía... Ah... Estos son patas... Porque se conocen desde hace años... Y un día... Como... ¿Qué fue? Te dijo... Yo creía que eras un imbécil... Eres de la puta madre... No, no... Eso siempre lo tuvimos claro... O sea... Sí... Cuando empezamos a salir ya como pareja... Era como... Siempre pensamos que era un imbécil... Ah... Sí... Yo también pensaba lo mismo de ti... Qué loco como... Los... Simples o complejísimos prejuicios... Hacen que la gente... Puede llegar a no conectar... ¿No? Es como... Es bien loco eso... Ahora ya tenemos... Dos hijos... Más de 15 años juntos... Maneja una banda que tiene 20 años de trayectoria... No solamente una banda... Hemos tenido varios negocios... De hecho tenemos el negocio de los Estados... Pero... O sea... La banda es como... Eh... Nuestro proyecto más importante... ¿Tienen los Estados juntos? ¿Tienen el negocio de los zapatos juntos? Ah... Sí... ¿Pero sabes que el cuero argentino es mejor o no? Sí... Pero no hay... No hay mal cuero... No, no, no... Lo sé... Pero no hay mal cuero acá... ¿Cuidas tu voz mucho? Bastante... ¿Tipo? Ah... Durante la semana... Los días que no estoy cantando... Estoy practicando... Sigo practicando técnica... Descubro cosas nuevas... Ah... Siempre estoy tratando de actualizarme... Si estoy... Hago controles y chequeos de... 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 Con un otorrino para ver que mi garganta esté molestado... ¿Una heringoscopía? Totalmente... Por lo menos me hago un chequeo fuerte... Una o dos veces al año... Y... Para mantener... Entonces... Siempre hay que estar... Siempre busco... Cuidar en ese sentido... Pero no dejas de tomar alcohol... O de repente... Nunca he sido de tomar mucho alcohol... O sea... Tomo alcohol... Disfruto... Un vaso... Dos vasos... No disfruto estar borracho... Ahora... No significa que nunca me la pegue... Hay momentos en los cuales... Con los amigos... Necesitas... Necesitas hacer estupideces... Necesitas estar en ese nivel de estupidez para divertirte... Y no está mal... Pero no soy esto de que... Llega el... O sea... Tengo amigos que son así... Llega el viernes o el sábado... Y es como... Me la tengo que pegar sí o sí para olvidarme... Hay todo un segmento de la población que... ¿Qué crees que... Siempre me pregunto... Y nunca lo he comentado con nadie... ¿Qué crees que hace que mucha gente... Claro... En automático llegue el viernes... Y no es algo a divertirme... Es algo a hacerme mierda... Es como que vengarte a ti mismo por la semana mala que has pasado... Es como... Yo creo que hay algo... Sin duda... Hay algo en sus vidas que no está funcionando bien... Por ejemplo... Yo a veces me junto con unos amigos... A almorzar... O a cenar... Y yo agarro y digo... Estamos pidiendo... Oh ya... Quiero pedir de comer esto... Y digo... Por favor... Una copa de vino... O una cerveza... Y todo el mundo mira así... Oye... Pero hemos venido a comer... Y yo le digo... Vamos a comer... Pero ¿por qué pides una cerveza? Porque me provoco una cerveza... No pues compadre... Es que si te tomas una... Tienes que tomarte 10... Y si te vas a tomar una botella de vino... Una copa de vino... Que nos abacábamos dos... Y le digo... Por eso es que los demás no toman... Le digo... Pero eso es rarísimo... Es que si nosotros tomamos... No es que es un vasito... Y le digo... Vaya... Entonces tú no estás disfrutando... El trago... Y hay gente que... Pantas me dicen... Yo detesto el alcohol... Entonces... Pero ¿por qué tomas así? Porque lo necesito... Ah bueno... Está jodido... Y son varios... Sí... Totalmente... ¿Puedes invitar a que la gente vaya... Al Festival Roque en el Parque? Que ha regresado... Este 19... Vamos a estar... El festival cumple 20 años... Pero es la primera vez que Zen va a estar ahí... Y coincidentemente este año... Zen también ha cumplido 20 años... Durante cada concierto que hemos hecho... En todo este 2022... Ha sido para nosotros una suerte de celebración... Por seguir 20 años... Y porque seguimos haciendo música... Porque planeamos sacar un video ahorita... Un nuevo single... Y el próximo año ya tenemos un disco casi terminado... Así que... Si quieren venir a celebrar los 20 años... De Zen... Los 20 años del Festival Roque en el Parque... Si quieren pasar un bonito día... Escuchando punk, reggae, rock... Lo que ustedes quieran... Este es el concierto que tienen que ir... Escúchame... Vamos a una segunda parte... Me encanta esto... Y que vaya bien el rock en el parque... Que vaya bien la banda... Que todo vaya bien... Y me encanta... Haber hecho esto por fin... Manos grandes tienes... Sí, sí... ¿Tú también o no? Más o menos... Ya... Este... Vamos a cortar ahorita... Y hacemos unas fotitos... Antes de estar con Jaime... ¿Ya? Buenas... ¿Ah? Es el blanco... Puta madre... ¿Son tu marca de taba? No... Esta no...